¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a estar hablando por fin de lo que fue un nuevo título de River, un campeonato de primera división que todos anhelábamos hace mucho tiempo, hace bastante que River no se coronaba en el ámbito local en un torneo de liga hace 7 años, de hecho es el primero que logra con el muñeco, y en este vídeo no vamos a analizar específicamente lo que fue el partido de ayer ante Erlasin porque fue un baile lo que le propinó el más grande a la academia desde el minuto 0 hasta el minuto 90 cuando finalizó el compromiso, y todos los futbolistas pudieron ingresar a festejar un nuevo campeonato dentro de la cancha, lo que sí vamos a estar haciendo es ver cuál fue el mérito de este River para terminar coronándose como campeón, los números increíbles que ha logrado este elenco conducido por el muñeco, y también del futuro de varios futbolistas, además de las actuaciones que tuvieron los mejores jugadores del plantel en la actual torneo, Gallardo dejó algunas declaraciones después del partido que quizás siembran un poco la duda en cuanto a su continuidad, esperemos que siga en River a partir del próximo año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar igualmente haciendo un breve análisis de lo que fue el partido de ayer ante Erlasin, salvo por la jugada que ocurrió a los dos minutos y medio de la primera etapa, cuando Paulo Díaz pierde la pelota ante Enzo Copetti, y el delantero define mal ante Armani que tuvo una muy buena respuesta en esa única jugada, después Racing no pudo en ningún momento inquietar a River. El millonario fue amplio, dominador del partido durante todo el compromiso, y lo único que había que esperar era, en el momento que abriera el marcador, ver cuántos goles iba a terminar convirtiendo. Finalmente fueron cuatro, pudieron haber sido seis o siete, teniendo en cuenta las situaciones de gol muy pero muy claras que tuvo el equipo dirigido por Gallardo ayer por la noche. El primer gol llegaría después de una acción excelente individual de Enzo Fernández por el costado izquierdo, se la termina tocando Agustín Palavecino que de surda definió ante la salida de Gabriel Arias, arquero de Racing que fue el único, que evitó más o menos que esta goleada terminara siendo aún más superior de lo que fue, porque sinceramente después de ese gol le tapó un muy buen cabezazo a Brian Romero, ya le había tapado un disparo al ex defensa justicia anteriormente, y en el segundo tiempo también se quedó con una pelota muy complicada que evitó que River marcara tres goles más de los que convirtió. Esa primera parte terminaría únicamente con la mínima diferencia, pero al principio de la segunda, a los tres minutos, llegaría el tanto que siempre aparece de Julián Álvarez, luego de que Rojas recupera una pelota por el vértice derecho, casi en el tiro de esquina, una muy buena jugada individual, Palavecino termina asistiendo a Álvarez que de derecha define muy bien y cruzado, imposible para el arquero chilero de Racing, 2 a 0. El tercero y el cuarto fueron obra de Brian Romero, que venía un poco peleado con el gol, si se puede decir así, porque en los anteriores tres compromisos ante Estudiantes, Patronato y Platense, había fallado en cada uno de ellos un gol bastante claro, y es por eso que ahora se sacó la espina y terminó marcando el tercero luego de una gran jugada colectiva, y una muy buena asistencia nuevamente de Agustín Palavecino, que con su pierna izquierda abrió hacia el centro del área, Brian Romero definió área, llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar que el balón ingresara por la línea final. Y después el cuarto tanto, una muy buena jugada individual de Carrascal, que primero recupera el balón, la para muy bien, una pelota muy difícil que venía bombeada, toca hacia el medio y Romero ahora sí define con sutileza de derecha el palo izquierdo abajo de Arias. Esos fueron los cuatro tantos de River, hubo muchísimas otras jugadas de gol, no hubo mucho para destacar en cuanto al juego, River fue muy completo en todas las líneas, estuvo bastante sólido en todo el momento del partido, Gallardo le ganó el duelo individual claramente a Gago, y gracias a este gran triunfo River pudo coronarse campeón. Vamos ahora sí a ser un poco más abarcativo, dejar un poco de lado el partido de ayer ante Racing, que fue muy importante obviamente, no solamente era el que definía el título, sino es un clásico, nunca nadie quiere perder un partido tan importante contra Racing en el Monumental, pero aún así me parece que todo lo que ha hecho River a lo largo de este torneo, ha sido lo que lo ha catapultado como el mejor equipo de fútbol argentino, y el claro vencedor en este certamen. 22 partidos en total, recordemos que faltan 3 fechas, Central, Defensa y Justicia y Atlético de Humán, pero salió campeón 3 jornadas antes con 12 puntos de ventaja hoy por hoy con sus escoltas, que son Talleres y Defensa y Justicia, 16 victorias, 4 empates y 2 derrotas, la última caída fue en la fecha 5 en Mendoza frente a Godoy Cruz cuando perdió por 2 a 1, 48 goles a favor, más de 2 goles por encuentro, el que más convirtió en el actual torneo, y tan solo 13 goles en contra, de hecho a Armani únicamente le convirtieron 11 tantos en el actual campeonato, el que menos recibió de todos los equipos en este torneo. Actualmente lleva 17 partidos invictos en el campeonato, 16, y hay que tener en cuenta que luego de ganarle aquel partido a Vélez por la sexta fecha, pierde frente a Atlético Mineiro en Brasil, queda eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, y frente a Gimnasia en el empate 1-1 del siguiente fin de semana, arranca esta racha de partidos sin caer, 14 victorias y 3 empates, únicamente frente al Lobo, en el recién mencionado, frente a Independiente y Monumental, y contra Estudiantes, hace poco menos de un mes, fueron los 3 compromisos que el River de Gallardo no pudo ganar desde aquel entonces hasta hoy, siempre se mantuvo en la pelea del título, desde aquel compromiso ante Boca, que vence por 2-1 en el Superclásico en el Movimental, agarró la punta y no solamente que no la soltó más, sino que cada vez fue estirando más su ventaja sobre Talleres de Córdoba, que siempre fue su perseguidor más inmediato, así que merecido campeonato para el River de Gallardo, uno nuevo para el Muñeco y uno más para el más grande de todos los que ha logrado a lo largo de su historia. Ahora toca hablar individualmente de algunos futbolistas que han brillado en el actual certamen, obviamente vamos a empezar con la figura indiscutible del campeonato, el goleador máximo del torneo, el mejor jugador del equipo, y también obviamente el certamen, estamos refiriéndonos a Julián Álvarez, que marcó 17 goles para convertirse en el máximo artillero del certamen, obviamente todavía faltan un par de partidos, 3 como dije antes, y es por eso que no se le puede dar todavía el rótulo de máximo goleador, teniendo en cuenta que sus perseguidores, si bien no están cerca, pueden llegar a alcanzarlo e inclusive superarlo. Lo más llamativo quizás de Álvarez es que de los 17 goles que marcó, los hizo en 18 partidos, no disputó todos, hubo 4 encuentros en los que no estuvo, y en esos 18 hubo 4 en los que arrancó de suplente, esto quiere decir que 14 partidos como titular para marcar 17 goles, 12 con su pierna derecha, la más hábil, 4 con la zurda y 1 de cabeza, 12 dentro del área, 5 de afuera, y otro dato muy llamativo es que esos 17 goles los convirtió pateando 31 veces al arco, necesitó menos de 2 disparos para marcar cada uno de esos goles para convertirse en el mejor y en el máximo goleador del actual campeonato de River, si hubo un compañero quizás con el que más convirtió, claramente es con Brian Romero, porque si bien ayer lo puso Benjamín Roy Geyser, bastantes encuentros de titular con Álvarez, la realidad es que entre Romero y Álvarez marcaron 26 goles de todos los que convirtió el millonario en el actual torneo, más de la mitad, recordemos que fueron 48 los goles marcados por el millonario en el actual certamen, y además marcaron por ejemplo la misma cantidad de goles que Boca, entre ellos dos, entre Romero y Álvarez, y es por eso que han sido sin lugar a dudas la mejor delantera de la competencia, que le permitió a River claramente ser el ganador. Otro futbolista que se ha destacado mucho en el último tiempo es Agustín Palavecino, que participó en 13 goles de los últimos 9 partidos de River, ya sea asistiendo, marcando o elaborando la jugada previa a ese tanto que terminaría convirtiendo a otro compañero, me parece que han sido los 3 futbolistas en la recta final que más le han dado al equipo, más allá de que obviamente no se puede obviar a ningún pero a ningún jugador, porque este no es el top 3, no estoy queriendo decir que Álvarez, Romero y Palavecino fueron los 3 mejores jugadores de River en el campeonato, lo de Álvarez está claro, pero sí me parece que a la hora de marcar la diferencia con el resto de los equipos se vio mucho en este tridente, sobre todo en estos últimos partidos. Y después obviamente hay que hacer una mención muy especial a Leonardo Poncio, que únicamente había jugado 37 minutos en los anteriores 21 partidos del torneo, había ingresado desde el banco de suplentes en 5 partidos, pero no había jugado en ninguno más de 11 minutos y hoy le tocó estar desde el arranque, ser el capitán del equipo que levantó el título, obviamente fue reemplazado para llevarse la ovación de todos los hinchas de River que presenciaron el campeonato en el Monumental, parecería ser el final, de Leo lo dijo en una declaración después del encuentro, River se quedaría en el 2022 sin uno de los jugadores más emblemáticos, no solamente de este último tiempo, sino de toda la historia del club, se ha convertido en uno de los más ganadores con 16 títulos, uno en su primera etapa y 15 en esta segunda. Hay rumores de que aún así seguiría ligado al club, esperemos que esto sea así porque Poncio es una persona que le hace muy bien, no solamente al ambiente de la institución en sí, sino a todos sus compañeros, así que esperemos que aunque no siga siendo futbolista, haya Poncio para rato en el más grande. Y hablamos ahora obviamente de Marcelo Gallardo, el padre de esta criatura, de este equipo, que lleva casi 7 años y medio rindiendo al máximo nivel, siempre estando competitivo, obviamente no se puede salir campeón todos los años, bueno, Gallardo casi lo logra porque salgo en el 2020, donde hay una excepción a causa de que en 6 meses no hubo competencia a causa de la pandemia por el COVID, después ha levantado siempre un título en cada uno de los años en los que ha sido el entrenador de River, si lo repasamos rápidamente, uno en el 2014, la Copa Sudamericana, el primero de ellas, tres en el 2015, la Recopa ante San Lorenzo, la Copa Libertadores, a mitad de año en la final ante Tigres y la Surga Bank, dos en 2016, a mediados de año, la Recopa ante Independiente Santa Fe y la final frente a Central por la Copa Argentina, uno en 2017, Copa Argentina ante Atlético Tucumán, dos en 2018, nos referimos a ambas finales ante Boca, la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores en Madrid, dos en 2019, la Recopa ante Atlético Paranaense y la Copa Argentina ante Central Córdoba y como mencioné recién, sin títulos en 2020 para sumar nuevamente, por ahora dos en este 2021, la Supercopa ante Racing en marzo y el actual torneo de primera división, falta saber, si suma un tercero cuando juegue ese partido ante Colón a finales de este 2021. En total, 13 títulos en casi 7 años y medio pueden llegar a ser 14. Después del compromiso, unas declaraciones de Gallardo diciendo que se va a tomar con mucha seriedad la decisión de si sigue o no en el club a partir de 2022. Recordemos que, a diferencia de todos los años anteriores, a excepción del 2017, el muñeco siempre hace un balance a la final de todas las temporadas, pero la excepción en esta oportunidad es que debe renovar su contrato, que esta vez la continuidad en su ciclo debe venir acompañada de una fibra que se tiene que realizar antes de que termine este año o quizás a principios del próximo 2022, veremos en definitiva si es que decide seguir. Ojalá que la etapa del muñeco continúe, River lo necesita, pero él mismo ha dicho que se va a tomar el tiempo necesario para no justamente decir algo apresuradamente. Esto quiere decir que no vamos a saber en definitiva la decisión final de Gallardo hasta los últimos días de este año. Me atrevería a decir que entre Navidad y Año Nuevo podríamos saber definitiva si Gallardo continúa o no al frente del más grande. Ojalá que la respuesta sea positiva porque claramente y si bien parecería que todos los objetivos están cumplidos, siempre se tiene que seguir ganando y seguramente con Gallardo en el banco haya más probabilidades de eso. Bueno, y para finalizar, River, como dije, salió campeón, todos nos enteramos, pero hay algo muy próximo que tiene que seguir afrontando el equipo conducido por el muñeco y es que el domingo desde las 17 horas estará enfrentando a Rosario Central en Arroyito en busca de seguir sumando puntos, obviamente ya con el objetivo cumplido y sin una meta clara en estos próximos tres partidos que tiene, pero sí para terminar de la mejor manera y quizás para que algunos futbolistas que no han sumado tantos minutos puedan ganarse alguna oportunidad y así poder rendir al máximo en estos partidos que quedan. Lo que sí va a ser importante es que a causa de este título conseguido de la Liga Profesional, el millonario se ha asegurado jugar dos finales por dos títulos más. Uno, este año, será el viernes 17 o sábado 18 de diciembre ante Colón por el trofeo de campeones. ¿Por qué se desjugaría esta final? Porque Colón fue el ganador de la Copa Liga Profesional y como River fue el ganador del torneo de la Liga Profesional, se tienen que enfrentar para definir a un nuevo campeón y además el próximo año el millonario estará nuevamente disputando la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina de este año que todavía no está definido. Hay tres posibles rivales. Boca, que ya se encuentra en la final que se jugará en Santiago del Estero o Godoy Cruz y Talleres que deben jugar todavía las semifinales para ver quién se enfrenta al eterno rival de River en el compromiso definitivo. Dos títulos más podría llegar a sumar el muñeco, uno ahora antes de que finalice su vínculo y ojalá que se quede para que tenga la oportunidad de jugar otra final en el próximo año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.